Los investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones capturan a individuo que tenía orden de arresto por el delito de robo y violación en perjuicio de dos mujeres. Después de varias semanas de seguimiento y localización, agentes de la Unidad de Delitos Especiales de la DPI lograron capturar a este joven quien tenía pendiente una orden de arresto por estar acusado del delito de robo y violación en contra de dos hermanas. Como parte del trabajo efectuado en las últimas horas por parte de miembros de la Policía Nacional y precisamente de la Dirección Policial de Investigaciones de la Unidad de Delitos Especiales es que se logra la detención de una persona en la colonia Villanueva de Tegucigalpa el cual pues tenía orden de captura pendiente por los dos delitos en el que usted ya ha manifestado que es el robo y violación en perjuicio de testigo protegido. Pues todo lo anterior se efectuó en base a una orden de captura que había sido emitida con fecha del 22 de marzo del año en curso y ya se le está dando pues seguimiento y vigilancia a esta persona el cual fue detenido en las últimas horas que resaltamos en la colonia Villanueva. El mismo responde al nombre de Néstor Josué Padía Munguía de 20 años de edad, originario y residente en el lugar de la detención. Con la detención de este individuo ya es la segunda persona que está tras las rejas por el mismo delito según un expediente investigativo de la Dirección Policial de Investigaciones. Bueno, detalla de que esta persona tenía como decimos pues la vinculación con estos dos delitos entre ellos robo y violación. Violación se maneja de que este mismo pues también cometieron el hecho con otra persona que ya estaba guardando prisión precisamente en Támara y ya mediante lo que es el trabajo de vigilancia y seguimiento pues por el dicho delito solo faltaba ya la captura del mismo que se realizó precisamente hoy a tempranas horas del día. ¿Esto fue el mes pasado entonces que hicieron este delito? Claro, el mes pasado y luego se interpuso la denuncia, estamos hablando que en un término como de 20 a 25 días, pues pasada la denuncia, luego de que los agentes asignados al caso dieran lo que es el trabajo que en este caso, valga el juego de palabras, pues prosigue, es que se logra la detención del mismo a través del trabajo realizado por parte de los agentes de la detención. El capturado ya fue remitido al Ministerio Público para que sea presentado ante los juzgados de lo penal de Francisco Morazán para que se le inicie el proceso.